En un mundo devastado por una invasión alienígena, los seres humanos desesperados por encontrar una solución para salvar a la humanidad descubren una forma de viajar en el tiempo y reclutar soldados del pasado para luchar en esta guerra del futuro. Aquí, un exmilitar y profesor de secundaria se ve obligado a unirse a esta misión de alto riesgo, viajando al año 2051. Exacto, hoy hablaremos de la guerra del mañana. Todo empieza en diciembre de 2022, donde conocemos a Dan Forrester, un exsoldado que en el pasado dejó las armas para centrarse en el área de investigación del ejército. Y al utilizar sus contactos en el gobierno, logró entrar en la universidad y ahora da clases en la preparatoria. Pero en realidad, anhela trabajar en un laboratorio de verdad. Ese día, cuando regresa a su casa, vemos que se está llevando a cabo una fiesta navideña con la final del Mundial de Qatar como atracción principal. Aquí, Dan le menciona a Amy, su esposa, de manera entusiasta, que logró pasar las primeras entrevistas para un trabajo y cree que esta vez será contratado. Ella está feliz por él, pero le recuerda que su hija, Muri, lo estuvo esperando para ver el partido juntos. Pero antes de ir con ella, Dan descubre que su padre le envió una tarjeta de Navidad a su hija. Esto lo enfada tanto que decide tirarla a la basura, pues no acepta que su padre es el abuelo de Muri, después de haberlo abandonado a él en el pasado. A continuación, Dan recibe una última llamada en su entrevista telefónica, pero vemos que los entrevistadores decidieron no contratarlo por carecer de experiencia en el sector privado. Pero las cosas se ponen más interesantes porque luego, cuando todos estaban viendo el partido, de repente en pleno estadio, se abre un portal del que emergen soldados armados. Enseguida, su líder, la Teniente Hart, le anuncia al mundo que ellos son la humanidad 30 años en el futuro, donde lamentablemente se lleva a cabo una guerra contra extraterrestres, llamados espinas blancas, y que vinieron al pasado en busca de ayuda, ya que de no tenerla en 11 meses del tiempo futuro, la humanidad será exterminada. Así, 12 meses después, en el presente, vemos que el mundo se ha unido para combatir en el futuro enviando soldados. Sin embargo, 7 días después de la primera ola de mil soldados enviados, solo lograron regresar unos pocos. Dado que solo el 50 de los soldados activos son aptos para realizar el salto temporal, los gobiernos mundiales implementaron el reclutamiento de civiles. Al no tener preparación militar y al tener que enfrentarse a algo desconocido, de los miles de civiles que se envían por semana, solo un 20% regresan. Y de seguir así, se estima que la población se reduzca a menos de 500.000 personas. Esto provoca que se desarrollen y crezcan los movimientos antibélicos, pues mucha gente no está segura de si vale la pena combatir una guerra que todavía no pasó. En el presente, vemos que Dan enseña biología en una escuela de chicos poco interesados en su materia, debido al estado actual del mundo. Para intentar animarlos, Dan les pregunta sobre qué les gustaría hablar. Aquí, uno de ellos, llamado Martín, menciona su amor por los volcanes antiguos, pero es interrumpido cuando los demás se preguntan para qué sirve seguir estudiando, sabiendo que están perdiendo la guerra y viendo cómo sus familias son reclutadas para nunca más regresar. Dan los comprende, pero les explica que ahora más que nunca necesitan científicos para seguir innovando y así tener una oportunidad contra los espinas blancas. Pero en ese momento, Dan recibe un llamado desde el programa de reclutamiento de civiles. Como es algo obligatorio, se presenta para realizar las pruebas de compatibilidad. Así vemos que lo sujetan a una máquina traída del futuro, la cual, al leer su ADN, muestra todos sus datos futuros, incluyendo su certificado de defunción. De esta forma, los militares descubren que morirá en 7 años, y esa es condición suficiente para ser reclutado a la fuerza. Así que proceden a implantarle un dispositivo que, además de facilitar su salto hacia el futuro, también sirve para monitorearlo, pues le advierten que, de no cumplir su responsabilidad, un miembro de su familia será reclutado a la fuerza para sustituirlo. Dicho esto, abandona el lugar con 24 horas para arreglar su vida. Mientras tanto, vemos que Amy trabaja como terapeuta con los civiles que, si bien lograron regresar, lo hicieron con traumas. Cuando Dan llega y Amy observa que posee el dispositivo, lo convence para intentar escapar. Pero para quitarse, este dispositivo debe pedirle ayuda a su padre. Pronto, Dan localiza a su padre llamado James Daniel, en una base de aviones. Al ver el dispositivo, James le explica que el sensor está calibrado con su pulso, pero dice poder hacer el trabajo. Sin embargo, cuando Dan menciona que su padre posee un resentimiento contra el gobierno e ingresos injustificables, James lo increpa, pues cree que su hijo está implicado en alguna conspiración para entregarlo a cambio de su libertad. Dan le deja en claro que no es así y comienza a recriminarle por haberlo abandonado a él y a su madre. Pero él se exculpa diciendo que lo hizo por su bien, ya que estaba demasiado traumado por la guerra de Vietnam. Sin embargo, Dan cree que lo hizo porque era un cobarde, así que se niega a ser ayudado y acepta ser reclutado. Cuando regresa a su hogar, Amy comprende su decisión, pero le dice que le diga la verdad a Myuri. Entonces Dan habla por última vez con su hija y se despide prometiéndole que volverá. Más tarde, en la base de reclutamiento, mientras reciben la instrucción básica, le informan que si sobrevive 7 días, será regresado al pasado de manera automática sin importar dónde se encuentre en el futuro. Aquí Dan conoce a Charlie, quien también es un científico reclutado. Charlie le cuenta sobre uno de los presentes llamado Dorian, quien resulta ser uno de los pocos sobrevivientes del primer salto. Y ahora está por hacer su tercer servicio de forma voluntaria, y lleva colgado una garra de espina blanca como botín de guerra. Luego de observar a su alrededor, ambos notan que los enviados son siempre mayores de 40 años, y concluyen que se hace así para evitar paradojas, pues solo son aptos aquellos que ya murieron en el futuro y solo pueden ser dirigidos por jóvenes que aún no nacieron en el presente. Debido a sus conocimientos, ambos son puestos en la fuerza de investigación. Ahí les explican que, debido al dispositivo de desplazamiento temporal ubicado en medio del océano, el salto solo puede realizarse entre periodos de 30 años, y como esta regla es constante, no pueden viajar al inicio de la guerra. También explican que por algún motivo que desconocen, los espinas blancas regresan a sus nidos cada 6 días, y es en ese momento cuando serán enviados. Una de las reclutas, llamada Nora, pregunta por qué no les muestran fotos o videos de los espinas blancas. Entonces Hart, la teniente, les explica que los gobiernos decidieron mantenerlo en secreto para evitar que se asusten. Más tarde, cuando están conversando, Charlie le revela a Dan que su esposa murió al ser reclutada en el pasado. Dan está por contarle sobre su familia, pero justo ahí suena la alarma de alerta. La teniente Hart menciona que serán enviados prematuramente debido a que el último centro de investigación de la humanidad está bajo ataque y perderlo significa perder la guerra. Dicho esto, vemos que ya con el equipo militar todos se transforman. Y mientras arriba de ellos se abre el portal, la sargento Díaz les explica que al cruzar caerán de 1 a 3 metros sobre el suelo de las playas de Miami. La cuenta regresiva llega a cero y vemos que comienzan a ser desintegrados por el portal. Pero cuando llega el turno del grupo de Dan, las coordenadas del sistema fallan, lo que provoca que al llegar al futuro, él y los suyos sean reintegrados en el cielo cerca de las nubes, ocasionando una lluvia literal de soldados. Debido a esto, la mayoría muere al impactar en el suelo o cayendo sobre el concreto de los edificios. Sin embargo, Dan junto a un grupo reducido tienen suerte pues en el último momento, se desvían lo suficiente para caer en una piscina por lo que el agua amortigua su caída. Entre estos se encuentra a Charlie y Dorian junto a un grupo. Ya de pie, los sobrevivientes contemplan como Miami prácticamente está en ruinas. Y enseguida son testigos de como los primeros reclutas que llegaron a las calles son asesinados por los espinas blancas. Al mismo tiempo, en el centro de control de maniobras del futuro conocemos a la militar de mayor rango conocida como Romeo Comando. Cuando esta logra contactarse con Dan y los suyos le revelan que la ciudad está perdida, y por ello dentro de poco será bombardeada. Pero antes de eso le ordena al grupo de Dan buscar y rescatar al equipo de investigación en el edificio de enfrente. Como es un ex militar, Dan se pone al frente instintivamente. Así, bajo sus órdenes, comienzan a avanzar por las calles. En medio de esto, al ver como Dorian y los suyos manejan la situación, les pide su ayuda para organizar a los demás. Pero Dorian le deja en claro que si piensa en protegerlos, terminará siendo devorado. Continúan avanzando sin problemas y siguiendo las indicaciones de Romeo Comando, llegan al nivel 5. Pero una vez ahí descubren que todo el equipo de investigación fue asesinado, Romeo Comando les advierte que los espinas blancas volverán. Pero antes de irse, les ordena ir al laboratorio a recolectar todos los datos posibles, siendo lo más importante un conjunto de 12 ampollas con muestras de toxinas. Las cosas comienzan a complicarse pues, Cohen y Nora descubren que los espinas blancas los están observando y vemos que los aviones casa acaban de partir y llegarán en 6 minutos. Así que Romeo Comando ordena retirarse y envía a su equipo de extracción. Nora y Koa les informan que la entrada principal está rodeada, así que Dan procede a seguirlos de forma sigilosa por las escaleras hacia el área de carga. Sin embargo, no dan más de 10 pasos cuando descubren que fueron encontrados por los espinas blancas de arriba. Sin pensarlo, proceden a disparar como desquiciados. Pero esto no mata a los espinas blancas, así que Dan ordena seguir bajando mientras él y algunos valientes intentan enfrentarlo sin ningún éxito pues vemos que varios mueren con las espinas. En un momento al verse acorralado Dan logra hacer retroceder a uno de los espinas blancas, pero enseguida otro se lanza sobre ellos y aunque recibe todo el fuego, este no retrocede. De esta forma los que todavía están vivos logran llegar a un pasillo. Aquí para darles tiempo Dan decide quedarse atrás enfrentándose a la espina blanca de antes y vemos que logra dañarlo. Pero se le acaban las balas, así que utiliza un hacha de emergencia para evitar ser devorado. Sin embargo, justo ahí Dorian regresa y le da el golpe final a la espina blanca. Así, luego de explicarle a Dan que los únicos sitios donde son vulnerables son el cuello y el vientre, continúan su retirada pues vemos que hay más espinas blancas detrás suyo. Quedan 3 minutos para el bombardeo y mientras el equipo de extracción se acerca, Romeo Comando le advierte al grupo de Dan que deben alejarse de los puntos marcados con el humo rojo. Pero vemos que justo están pasando cerca de uno, aún así al ver que el equipo de extracción los acaba de alcanzar recuperan la esperanza de salir vivos. Pero en ese momento los vehículos de rescate son derribados por las espinas blancas. Sin más opciones continúan avanzando mientras esquivan las espinas de las criaturas que llegan en todas las direcciones posibles, lo que provoca que más reclutas mueran. Aún así Dan logra abrir un camino por el que consiguen alejarse justo antes de que el lugar marcado sea bombardeado. Pero poco después cuando están cruzando un puente, Koan se cae y al intentar ayudarlo, Nora es herida por una espina. Estos saben que no podrán avanzar así que deciden quedarse atrás y sacrificarse enfrentando a la horda de espinas blancas para que los demás continúen alejándose. En ese instante más bombas son lanzadas sobre ellos, pero vemos que los demás logran alejarse lo suficiente para no ser cubiertos por el fuego. Pasado esto Dan despierte en un hospital improvisado y observa que le faltan 140 horas de servicio. Pronto descubre que Charlie también está ahí. Cuando pueden ponerse de pie y observan a su alrededor, descubren que están en la base operativa Forward en República Dominicana. Cerca de ahí se reencuentran con Dorian, quien le revela que todo su equipo está muerto. Dorian está tan enojado que dice que lo que hacen realmente no importa, pero Dan no le cree así que le pregunta por qué continúen la guerra voluntariamente. Aquí Dorian le revela que en 6 meses el cáncer lo matará, y por eso prefiere vivir lo que le queda a su manera para morir luchando y no sufriendo por una enfermedad. La conversación se interrumpe cuando llegan soldados exigiendo la presencia de Dan con Romeo Comando, diciéndoles a Charlie y Dorian que serán enviados a luchar nuevamente. Después, cuando Dan por fin conoce a Romeo Comando y escucha a los demás soldados llamarla a Coronel Forrester, comprende que ella es su hija Muri en el futuro. Dan intenta abrazarla, pero Muri prefiere mantenerla a distancia. A continuación, Muri le revela que tiene un doctorado en biotecnología y que ella es la fundadora de la fuerza de investigación, que combate a las espinas blancas. Pero el momento sentimental termina cuando ella le deja en claro que no lo trajo al futuro para pasar tiempo en familia, sino por un motivo que por el momento no puede decirle. Dicho esto, Muri le muestra las imágenes satelitales de una espina blanca hembra protegida por los machos en un nido subterráneo, donde hace poco lanzaron toxinas que si bien mató a todos los machos, la hembra sobrevivió y por eso planean ir personalmente para capturarla y una vez en sus manos estudiar su fisiología para poder encontrar una toxina que mate a todos los de su especie. En medio del vuelo, cuando Dan pregunta si están en todo el mundo, Muri le cuenta que al parecer aterrizaron sigilosamente en Rusia esquivando los satélites. Tres años después, América del Norte, Sudamérica, Australia y el resto de continentes fueron despojados de vida humana. Cuando Dan le menciona que según los archivos morirá en 7 años en el pasado, por ello quiere saber qué pasó antes de eso con él y su familia, pero Muri prefiere no decirle nada. Momentos después, cuando llegan al nido, vemos que un equipo anterior despejó el área de espinas blancas machos y tienen enganchada a la hembra con tranquilizantes. Por un momento, parece que los químicos hicieron efecto, pero de repente la hembra se lanza sobre los soldados desmembrando a quien esté a su alcance. Al ver esto, Muri decide bajar y aunque Dan también quiere, ella le ordena quedarse arriba. Cuando logra liberarse lo suficiente, la hembra intenta huir por los túneles, pero los soldados cortan su paso con un muro de fuego. Enseguida, gracias a Muri logran atar sus tentáculos que utiliza como arma, pero queda acorralada por la mandíbula de esta. En este momento, Dan observa que los machos se aproximan, así que decide bajar a ayudar a su hija. De esta forma consiguen enjaularla. El primer helicóptero se lleva a la hembra, pero el segundo que tendría que rescatarlos es derribado por los machos. Sin más opciones, utilizan un vehículo blindado para alejarse y gracias a su artillería pesada, logran llegar a salvo a la playa. Una vez ahí, Muri la recrimina por haberla desobedecido, pero Dan le deja en claro que solo actuó como su padre. Entonces, ella decide revelarle qué pasó con él cuando regresó del futuro. Y es que cuando volvió de la guerra, no parecía estar contento con su vida. Así, unos años después, se divorció de su esposa y luego las abandonó a ella y a su madre. Siete años después de regresar del futuro, tuvo un accidente en su auto y ella estuvo presente en sus últimos instantes de vida en el hospital. Sin quererse separar de su cuerpo, pues deseaba que regresara para que reconstruyera a su familia. Pero esto nunca pasó. Pasado esto, son rescatados y llevados a Deep's Wheel 9, a 40 kilómetros de las Bahamas donde se encuentra la última resistencia de la humanidad. Protegida por gigantes muros y construida sobre yacimientos petrolíferos, pues es ahí donde se encuentra el dispositivo de salto temporal. Al día siguiente, cuando se vuelven a ver, Muri le pide a Dan que le ayude como muestra de que la discusión del día anterior está olvidada. Aquí, ella le cuenta que deben sedarla cada hora para que no se despierte y que a pesar de que la toxina sí afecta a sus células, estas son muy rápidas para desinfectarse. Así vemos que luego de recolectar más muestras de sus células, proceden a realizar pruebas buscando aquello que inhiba la función de las proteínas detoxificadoras de su ADN. Ese día transcurre con cientos de muestras fallidas, pero que poco a poco van aumentando en su efectividad. En un momento cuando llegan al 68%, el clima se corta al escuchar uno de los ronquidos de la hembra. Aquí Dan observa que le quedan 21 horas de servicio y aunque desea quedarse ayudándola, Muri lo envía a dormir. Él lo acepta y se marcha diciéndole que su madre estaría orgullosa de ella. Afuera, Dan conoce al mayor Greenwood. Este menciona que Muri se comporta como tal porque sabe que pronto la guerra terminará para bien o para mal. Al día siguiente, cuando Dan regresa, encuentra a Muri frustrada pues hasta ahora las muestras no tuvieron éxito. Dan le pide que la deje ayudarla. Ella acepta, pero le explica que la única forma de hacerlo es que si logran fabricar la toxina, deben llevarla al pasado donde se tiene la capacidad de fabricarla en masa para evitar que la guerra comience. Dan sabe que eso significaría dejarla morir en ese tiempo, pero Muri le recuerda que es la única manera para salvar a la humanidad, ya que ellos están condenados a la extinción. Entonces Dan acepta, pero promete que volverá para salvarla a ella y su mundo. Justo ahí son interrumpidos por la máquina pues acaba de encontrar la toxina con el 100% de efectividad, pero de repente la hembra despierta y mediante un rugido procede a llamar a los machos. En cuestión de segundos, estos los rodean y comienzan a escalar el primer muro. Muri sabe que Deep School 9 está perdido, así que junto a Dan comienza la misión para llevarse la toxina. Al principio el plan era acercarse a una plataforma para que un helicóptero evacue a Muri, pues solo tiene 7 minutos para que el salto temporal se active. Sin embargo, como las espinas blancas ya invadieron las áreas inferiores debe continuar a pie hasta arriba. Mientras tanto vemos que los machos llegan hasta la hembra y la liberan. Esta parece comprender lo peligrosa que es la toxina para su especie, así que no solo sigue el rastro de Muri y Dan, sino que también les ordena a los machos buscarlos como principal objetivo. Pronto padre e hija son acorralados y sin más opciones deciden atacar utilizando los corredores angostos, para evitar que se lancen sobre ellos como una horda. Así logran avanzar hasta las plataformas altas, pero antes de llegar la hembra hiere a Muri. Este retraso provoca que el helicóptero más cercano despegue para no ser derribado. Dan intenta cargar a Muri hasta la otra plataforma, pero en ese instante observan como un barco en llamas choca con esta plataforma destruyendo al helicóptero que debía llevarse a Muri. Sin ningún lugar a donde ir y poder moverse, Muri le pide perdón por todo lo que le dijo en la playa y le deja en claro que está muy feliz por haberlo visto de nuevo. Como cuando era una niña, pues es así como desea recordarlo. Dan no soporta la idea de tener que dejarla ahí, pero cuando solo quedan 20 segundos para el salto, la hembra los encuentra y al lanzarse sobre ellos termina desestabilizando la plataforma. Sin pensarlo, Dan se arriesga para evitar que Muri caiga, pero ella sabe que él debe vivir, así que decide dejarse caer y aunque Dan se arroja tras ella, el salto temporal se activa y termina cayendo en el pasado. Y cerca suyo vemos que Dorian también. Más tarde, cuando recupera la conciencia, le informa a la teniente Hart que posee la toxina contra las espinas blancas y que debe producirla en masa para enviarla al futuro. Pero ella le dice que el enlace del salto temporal se desconectó, y ahora no pueden enviar nada más a ese tiempo. Momentos después, Dan descubre que Charlie también regresó con vida, pero este lleno de miedo y de vergüenza le revela que estuvo escondiéndose todo el tiempo. Más tarde, Dan y los demás sobrevivientes se reúnen con su familia. Esa noche, Dan decide contarle a Amy sobre cómo conoció a Muri en el futuro, pero al recordar que no pudo salvarla le trae mucho dolor. Amy logra calmarlo y comienzan a pensar cómo evitar el primer ataque de las espinas blancas. Aquí, cuando él le menciona que aparecieron en el 2048 en Rusia, pero que nunca se supo dónde aterrizaron, Amy comprende que si bien atacaron en ese año, no significa que hayan llegado en ese tiempo, y probablemente ya estén aquí. Con esta información, Dan se reúne con Dorian para pedirle que lo ayude a evitar la guerra. Para ello, le pide prestada su garra, la cual llevan hasta Charlie para que la analice. Este descubre que la garra posee sedimentos de cenizas volcánicas, no de Rusia, sino de China o Corea. Para entender cómo algo así es posible, Dan decide preguntarle a su alumno Martín, experto en volcanes. Este les menciona que tendría que ser producto de la erupción del milenio proveniente del volcán Changbai, en la frontera de China y Corea. Lo cual ocurrió en el 946 d.C., con una erupción del poder de mil bombas atómicas que esparció las cenizas por medio mundo. Dicho esto, Martín les muestra el glaciar más grande de Rusia, en el cual los científicos encontraron cenizas volcánicas a 400 metros de profundidad de hielo. De esta forma, Dan y los demás comprenden que los espinas blancas estuvieron en la tierra todo el tiempo, pues provienen de las profundidades y cuando el deshielo en Rusia fue lo suficientemente grande, pudieron salir a la superficie. Con esto sobre la mesa, Dan y los demás acuden hasta Dot, el ministro de seguridad, para solicitarle que les dé los recursos para buscar y atacar a los espinas blancas en Rusia. Pero este les recuerda que debido a la pérdida de comunicación con el futuro, el mundo está en crisis. La OTAN se disolvió y por eso no puede financiar una misión en un país hostil y soberano como Rusia. Sin más opciones, Dan decide visitar a su padre para pedirle prestado su avión y sus servicios como piloto para la misión. Al escuchar el motivo, James acepta de inmediato. Más tarde vemos que a ellos se unen la sargenta Hart y algunos de sus soldados, los cuales lograron fabricar una gran cantidad de toxina. En medio del vuelo, Charlie le hace saber a los presentes que esta vez no se esconderá y luchará. Así, una vez que llegan al glaciar Severnaya Selma, inician la búsqueda de anomalías geotérmicas, mediante motos de esquí. Luego de varias horas sin resultados, al llegar al área noreste, deciden detenerse al ver que sus mediores están descalibrados al igual que sus brújulas. Al seguir la intensidad de la anomalía, encuentran un cráter y una vez que eliminan la nieve superficial con explosivos, vemos que encuentran un túnel. Se adentran por este hasta que divisan una nave extraterrestre en medio del hielo. Antes de continuar, Dan les da a elegir entre llevar pruebas a la ONU para que se hagan cargo o hacerlo ellos mismos. Pero todos ahí comprenden que la burocracia de la ONU atrasaría todo, y que cuando esto salga a la luz, algunos gobiernos hostiles podrían intentar utilizarlo a su favor en la geopolítica. Así que llegan a la conclusión de que deben continuar solos. Dicho esto, mientras Charlie y James se quedan atrás para evitar que algo escape, los demás ingresan a la nave donde pronto encuentran los cuerpos de los extraterrestres que manejaban la nave. Donde se dan cuenta que no son los espinas blancas. Aquí, Dan comprende que no aterrizaron, sino que se estrellaron en la Tierra. Continúan avanzando hasta que llegan a una cámara de gestación donde se encuentran a los espinas blancas en una especie de incubadoras. Al ver esto, comprenden que los espinas blancas son las armas de estos seres para destruir planetas, o sea que son usados. En seguida, proceden a inyectarles la toxina al primer grupo de espinas blancas, y vemos que es 100% efectiva pues los desintegra en segundos. Esto provoca que los demás espinas blancas despierten y se liberen antes de recibir la toxina. Al ver esto, Heart envía a Dan a ayudar a los de afuera mientras ellos combaten en la nave, y si algo falla deciden que se sacrificarán activando una bomba. Entonces Dorian le entrega su garra como recuerdo por si no sobrevive. Mientras tanto, cuatro espinas blancas logran llegar a la salida, y aunque Charlie está listo para luchar, vemos que olvidó cargar su arma. Esto hace que James combata solo por lo que pronto se ve acorralado, pero en ese momento Charlie reaparece con una sierra eléctrica para cortarle el cráneo a la espina blanca. Pero aún así queda una hembra, y cuando Dan llega hasta la entrada no los encuentra. Por otro lado, Heart y Dorian persiguen a las espinas blancas sin mucha dificultad hasta que terminan descubriendo a toda una colonia de espinas blancas que están despertando y como saben que matarlos a todos es imposible, deciden detonar la bomba. Gracias a que está lo suficientemente lejos, Dan sobrevive. Pronto se reúne con Charlie y James quienes le informan sobre la hembra que escapó. Charlie ya tuvo demasiado por un día, así que solo Dan y James siguen el rastro hasta que la encuentran en una colina. La hembra primero advierte la presencia de James, pero al lanzarse sobre él vemos que era un señuelo de nieve pues este procede a dispararle como a un francotirador escondido. Logra herirla, pero no lo suficiente así que está por ser atrapado, pero ahí llega Dan frenándola con su moto. De esta forma le disparan acorralándola contra el precipicio, pero en el último instante desaparece en la nieve. Gracias a esto regresa tomándolos por sorpresa haciendo que Dan resulte herido. Sin embargo, Dan le devuelve el ataque apuñalando uno de sus ojos. James aprovecha la abertura y hace lo mismo con el otro. Gracias a su ceguera Dan consigue inyectarle la toxina y vemos que esta comienza a desintegrar una de sus patas. Pero la hembra utiliza su instinto de supervivencia y se arranca a esa extremidad evitando que la toxina se extienda. Dan ya no posee municiones así que es acorralado con la garra de Dorian como última arma. Sin embargo, justo ahí James se levanta y derrama su sangre para atraer a la hembra y así caer juntos al precipicio. Pero antes de impactar Dan se lanza sobre ella y logra desgarrar su carne varias veces. Y aquí consigue derramar su última dosis de toxina dentro de las fauces de la hembra para a continuación empujarla por el precipicio hasta que se desintegra al impactar. Cuando el motivo de la misión sale a la luz, vemos que Dot lo aprovecha para robarse el crédito de la hazaña. Mientras tanto Dan regresa victorioso a su hogar donde es recibido por su familia y además lleva a su padre. Para que conozca a Muri pues ya lo ha perdonado. Finalizando así con la guerra del mañana. La verdad una historia muy interesante. La pregunta es ¿realmente fue cine? Espero leerte en los comentarios sin más. Esto es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Adiós y un beso dos.